El ex jefe de la policía haitiana de 56 años que regresó a la isla caribeña el año pasado tras cumplir una condena de prisión en Estados Unidos, dijo en una entrevista que se dedicará a la política y nuevamente se postulará en las elecciones que se celebren en ese país. Guy Phillips considera que su historial tras cumplir seis años de condena por blanqueo de dinero procedente del narcotráfico no se interpondría en su futuro político y citó experiencias como la del ex dirigente sudafricano Nelson Mandela, el expresidente venezolano Hugo Chávez y el presidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva. Seguimos en Haití y es que aunque la violencia de los grupos armados no es nueva en ese país, las pandillas que hoy asolan a la nación se han profesionalizado y tienen mayor poder de fuego que la policía para llevar a cabo tráficos de todo tipo o secuestros extorsivos. La violencia continúa asolando a miles de personas y precisamente anoche se produjeron disparos esporádicos en la capital de Puerto Príncipe, mientras los habitantes de la ciudad buscaban desesperadamente refugio para escapar de la actual ola de violencia. El dominio de las bandas además azota la frágil economía de Haití y causa escasez de alimentos y agua. Agentes de la Policía Nacional Española detuvieron en Colombia a uno de los principales líderes del cártel de Medellín en una operación conjunta con las autoridades del país latinoamericano. Murillo Figueroa, alias El Zar, es considerado responsable de las operaciones del cártel en Europa, quien coordinaba las relaciones de su organización con otros grupos criminales. El Papa Francisco aceptó la renuncia de un obispo polaco acusado de haber encubierto abusos sexuales a niños por parte de curas, indicó el Vaticano este sábado, después de que la prensa polaca informara que el pontífice se trata de Andrés Diubá, un obispo de 73 años que habría dimitido del cargo a petición de la Santa Sede, después de que la prensa polaca informara que el pontífice sabía de al menos dos sacerdotes pedófilos en su diócesis. Irlanda rechazó el referéndum organizado para modernizar el rol de la familia y la mujer en la Constitución. Según anunció este sábado, el gobierno que impulsó este intento de reforma en un país donde la Iglesia Católica impuso por mucho tiempo su dogma. La participación en el referéndum celebrado no superó el 50% después de que casi 3 millones de personas con derecho a voto fueron convocadas para responder dos preguntas, una sobre la definición de la familia que propuso ampliarla más allá de la base del matrimonio y otra sobre borrar una referencia obsoleta del papel de la mujer en el hogar que sugiere que se debe ocupar de las personas que viven con ella. Finalizamos con una multitud de canguros que invadió un campo de golf en Australia el pasado 6 de marzo, dejando atónitos a los jugadores. Videos grabados por testigos que estaban en el lugar y difundidos en las redes sociales muestran a cientos de animales dando saltos por los terrenos australianos sin prestar la más mínima atención a las personas que se encontraban en el lugar. En las internacionales, es Carelet Guichardo, RNN.